Antes yo vivía la vida por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos, a los míos Que nuestro amor era grande Sincero, imposible de acabar Ahora somos tú y logramos Lo que quisimos, lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque me lleve todo corazón Por ti, por mi felicidad Me fui enamorando tanto Ya casi no voy el pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y viva este tiempo en los momentos Que te quiero, te adoro y te extraño Y viva este tiempo en los momentos Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a bienitos Porque este amor tan bonito Porque este amor tan bonito Porque este amor tan bonito Yo no sé por qué no quieren que te quiera Porque tratan de impedir Reconozco que mi vida ha sido parrandera Reconozco que mi vida ha sido parrandera He tenido mil problemas Pero hoy busco la manera De que me des tu belleza y ser para ti Tengo que ganarle a todos A los tuyos, a los míos Que por ser buena y sencilla y amorosa Por eso fue que me aguisé Que aunque tengo mis defectos Los corrijo, los olvido Si dices que yo soy tu querer Seguro no se vuelven a meter Y siempre nos van a haber hurtitos Me fui enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, que amor y te extraño Y vives este tiempo en los momentos Que te quiero, que amor y te extraño Y vives este tiempo en los momentos Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a bienitos Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Para Azul y Leilano ¡Estoño, verdad! ¡Estoño, verdad!